Es una misión, es una misión A la verga mis pies Es una misión, es una misión ¿De qué es la misión? Se reflirá el HP ahí Molestaron, molestaron ¡Molestar a la pipa! ¡Quemar a tus compañeros! Molestar a la pipa ¡Estresada a tus compañeros! Cagar el palo Cagar el palo ¡Ay no mames! Logro desbloqueado Se caga el palo Se cansa objetiva A ver si ya me sale Abre un cofre después de darle a las gracias a la conducta Ah mira Un frío no hay oponentes con fusiles de asalto Hace este disparo sobre la cabeza contra los oponentes No está bloqueada Eh, tan fácil es Nomás con los fusiles ¿Quieres? A ver, préstamelo, compra Sí Sí Esto es güey Señor comediante ¡Qué intensasso güey! Chelo güey, ni resortes le sale igual ¡Ah! ¡Che! Nada, este es Miguel como capolina güey Es un tipo de... Capolinita Capolinita güey, es capolinita Alguien que me cuide esta en la que use la de su fusil O que la quieran Que la quieren Miguel siempre quiere esta Di que la quieres para que venga a mí por ahí güey ¡Ey yo la quiero! Ya voy, ya voy, ya voy, yo la agarro y la agarro ¡No, ya voy yo! ¡No, ya voy yo! ¿Yo traigo una de esas? Mira ¡No Miguel, aléjate! ¡Miguel! ¡Zorra! ¡No te la llegué! ¡Ey! ¡Nuestro cerca! ¡Santo recorchale! ¡Santos protones! Tranquilo chicos Te cuide chico No, el pinche diálogo no Bueno, si te gusta compadre ¿Le gusta o no comparece? Si no, lléguenle Si no, hagas un pinche propio post ¿Has visto el pinche video que sube Miguel güey? Dices pura catita ¡Ay chile! Pero bueno, yo estoy peor Yo soy el que más habla yo creo la verdad Este lo voy a subir Este lo voy a subir Esto se iba a pegar a ese Miguel Yo cantando rolitas del flash, güey, en retro la verdad De sad flash De primavera Con puto primavera, güey, todo el pinche remits Te van a demandar, güey No, güey, ándale el pinche copyright ahorita No, cállese Me trae de los huevos, mamá